qué está haciendo trabajando hay muchos zancudos, ahí está el agua mire, no habrán ranitas muchos zancudos aquí amigos estamos acá compartiendo este videito con ustedes, ojalá les guste ando caminando acá con los niños y pues me dijeron que querían caminar acá en este pequeño bosquecito pueden ver ahí, entonces creo que está muy bonito, fresco, está muy bonito por andar caminando nada más que hay muchos zancudos, muchos mosquitos y pues ni modo, a los niños pues les cae mal a veces eso, las picaduras de mosquitos ¿y allá? ¿y allá? ¿y allá fuimos o no? un río grande un río grande, vamos a caminar para allá para allá miren para allá, miren esta bolita que está aquí este es ¿sabe qué es esto? ¡ah! ¡ah! que coman otros ¡ardillas! ¡coman eso! cuando están verdes las ardillitas lo comen ahorita no están verdes ahorita no están verdes ahorita están están secos sí, todas todas pero ¿cómo se puede hacer verde? cuando están pequeños cuando están pequeños, estos son verdes y es amargo esto es amargo cuando está verde pero las ardillas les gusta les gusta cuando está verde es amargo, amargo, amargo pero las ardillas sí, este pica este se lastima ¿lo pego? agárralo suave no no le da pego las ardillas vienen así y lo comen así pero está verde y estos caen desde allá, mira ¿lo tiro? desde allá las ardillitas lo comen y se lo tragan ahí están las casas de ardillas sí ahí están las casas de ardillas pero podemos trabajar con las árboles podemos hacer un hoyo pero ¿cómo? un hoyo tenemos un cuchillo ¿cuchillo para qué? para que haces un círculo para un... no, están duros están duros ajá, está duro pero ahí ya vemos las árboles papi, papi, mira pero mira ese grande ¡guau! mira, tengo ese grande ay no, qué grande amigos, espero que se encuentren muy bien a donde quiera que que estén viendo este video ya compartiendo con ustedes y pues creo que es un lugar muy bonito respirando aire puro aunque hay un poquito de basura por ahí, ya ven que a veces a la gente le encanta estar tirando basura por todos lados y que está mal eso pero pues ni modo por eso a los niños desde pequeños hay que enseñarles a no estar tirando basura por donde quiera ¿verdad? sí ¿a dónde se pone la basura? al al basurero ok ¿a dónde se pone la basura? basurero ajá tenemos en la casa tiene basurero sí, yo sé así es pues aquí hay un bosquecito hay un bosquecito acá cerca de la casa de donde ellos viven en los apartamentos y pues nada está bonito para estar caminando y pues ¿por qué no caminar por acá? ¿ah? ¿cara que estaría ahí? ajá están siendo herranos aquí espero se encuentren muy bien a donde quiera que estén viendo este video saludos déjenme su respectivo like su respectivo comentario y pues ay vi algo pero algo yo yo escuché algo que yo escuché algo también un ghost un fantasma uy 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 así es entonces déjenos un like ¿verdad? papi veo algo ¿cómo se dice? que nos dejen un like ¿sí? ¿qué más? like inscribirse ¿no te hagas el video? like en suscribirse ajá 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 sí eso eso pues like y suscribirse ajá déjalo canales comentarios comentarios lo hacen mucho 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 hey ¿qué opina usted del bosque? ¿a usted le gusta la montaña? sí pero ¿le gustan los trees le gustan los árboles sí en los bosques puede dormir allí dormir y tiene que hacer una casita para dormir para que no le piquen los zancudos y los mosquitos hay muchos mosquitos ahí una sandía una sandía una sandía pues aquí y pues por allá si no podemos caminar pues la verdad no hay mucho que enseñarles acá simplemente pues son los árboles que hay los árboles cuidado los árboles y se siente bonito estar caminando por acá la verdad ¿verdad Amy? se siente bonito ¿qué le dicen en la escuela a veces? que tiene que salir afuera ver los árboles y los pajaritos ¿verdad? no hay pajaritos allá en la escuela ahí mola mola son grandes árboles y allá en Guatemala si había cuando fueron aquel día pájaros no se acuerda que habían pájaros comiendo que usted dijo que eran pollos y eran pájaros ah sí ¿te acuerdas? y una gallina lo querrían picar en la noche ahí estaba la casa ¿en serio? sí no estaba allí no ahí me iba a picar los a Steven y yo pero aquí allá pero eso era en Honduras allá en Honduras teníamos mango mango sí entre los trees sí ¿y quién se subió a bajarlo? había mucho allá las gallinas lo querían picar pero no sí ¿y quién se subió en el árbol a bajar mango? no un palo un grande palo sí sí también Anthony se subió en el árbol en el árbol sí ok pues ahí los niños contando su experiencia cuando fueron a Honduras que dice que había mango árboles de mango nada más que acá no aquí no hay árboles de mango no aquí no hay aquí solo vemos pino monte cuando ya seamos grandes aquí vamos a ir a Honduras y así en inglés se dice Honduras y así me explicaron allá ¿a dónde? ¿en la escuela? en la escuela ¿cómo se dice en español? Honduras ¿y en inglés? Honduras ese es español ¿y el otro país? ¿dónde estaba Papá Nech? ¿cómo se llama? ¡Oh! ¡Guatemala! ¡Guatemala! ¿y cómo se dice en inglés? ¿Guatemala? sí guatemala ¿guatemala? guatemala 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 ay 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 no pues es divertido andar acá con los con los patojitos jugando y pues ellos ahorita pues acaban de venir de la escuela y pues querían caminar por acá a ellos les gusta mucho estar caminando por acá y ¿y por qué no? ¿por qué no traerlos un ratito verdad? que se distraigan un momentito aquí al caminar y vuelvo a decir pues aquí no no es la gran cosa que van a van a sentirse como que van a ir a un parque de diversión o cosas y nada de eso pero les gusta andar caminando ¿y por qué no caminó? ¿ah? ¿what? así es aquí estamos acá está cerquita de su casa ¿verdad? de este bosque ¿verdad? ¿su casa? ¿dónde está su su house? ¿allá? ¿allá? ¿ya vienes? ¿ya vienes el parque? ajá aquí ya la tiraste yo la tiré ok ok entonces vamos a salir ya para afuera ahí donde los niños se encontraban jugando y pues decidimos bajar acá un momentito al al bosquecito por acá una lift no ajá y pues ya estuvimos caminando por acá y ahora pues los niños van a jugar otro ratito ahí en los juegos y pues y pues ya sería todo por ahí podemos ir allá pero que sea parque ¿qué hacen? ajá y que sea ok entonces nos vamos a despedir con Noah sí porque papi ya está haciendo videos porque va lo van a poner en YouTube sí en la tele YouTube en el teléfono ok dígale que like like share en suscribir suscribe suscribirse así que ya oyeron me gusta compartir y suscribirse si no está escrito así que saludos amigos hasta la próxima de parte de su amigo Marley Marley